La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, hizo entrega de siete vehículos, uniformes y aspersoras motorizadas para fortalecer el programa de combate al dengue en el estado. Y hoy pues estamos muy contentos de llevar a cabo esta acción que es tan importante y necesaria con la que estamos reforzando estos esfuerzos en beneficio de los hogares de nuestro puerto. Con una inversión de 96 millones 690 mil pesos, estamos reforzando el programa de vectores del gobierno del estado. Esto es algo muy importante, para nosotros no es un gasto, para nosotros es una inversión. La secretaria de salud en el estado, Aide Ibares Castro, señaló que hasta la semana 52 del 2023 se registraron 2.036 casos confirmados de dengue en Acapulco, reforzando la estrategia para combatir la reproducción del mosco aedes aegyipi. Como son, la aplicación cada dos meses de abate para la eliminación de las larvas, se realiza el rociado residual en hogares donde se presentan casos de dengue y viviendas cercanas y además de nebulizaciones espaciales, todas dirigidas a disminuir las densidades vectoriales, así como promoción dentro de los hogares, como es lavar, tapar, voltear y tirar todo recipiente que pueda acumular agua con el fin de tener entornos libres de larvas, fomentando la participación ciudadana. La mandataria estatal anunció también que este martes llegará equipo de hemodinamia al Hospital General de Acapulco y se instalarán nuevos sillones de hemodiálisis en el Hospital de Ometepec. Asimismo, se entregará equipamiento para los 116 centros de salud de Acapulco y de Coyuca de Benítez, así como insumos para fortalecer el programa de salud mental, reafirmando el compromiso de atención integral de la población. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.